La siguiente canción se llama Alta Montañera Me despierto en la mañana Cometo tantos errores Un circo a la ventana De un alubio en el norte Cada desayuno Me toque hoy que estás acá Pienso que con la arena Siento y toca la puerta Llegas e imprevisto Te prendes y amas la fiesta Sanamos lo que estorba Lo que vamos a llorar Sanamos lo que vamos a llorar Volamos tan ligero Quemamos nuestro dinero Los ritmos enserimos La gran belleza de los caminos ¡Wow! 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 Hablamos de libertad Que nos ha merecido La gran belleza de los caminos 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 Pesamos en tus orejas, llegamos hacia el... ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Para el amor! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Para el amor! ¡Cambia! 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 Gracias.